E-tout, sexto, E-tout A ver, como tú salgas tirándote pa'l precipicio Espérate, espérate, ¿tu viste lo que pasó? Creo Tú le hiciste spin a alguien Mi turret mató a esa persona Y te llevaste a la Widow Y le hiciste spin también a la Widow y lo mataste Tendría que verlo en cámara